Ay, oye, Rona, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Juanita, te estoy escuchando. Lo que pasa es que quiero hablar contigo. Ay, ¿qué? ¿Seguro lo que estás pensando? Que yo no soy buena cocinera. Pero tú ya has probado mis manos, ¿ah? Y mis manos también sirven para hacer esas cositas ricas que a ti te gustan tanto. Y mi Rona ni se pone tan serio. Lo que pasa, Juan, es que ahorita tengo un montón de cosas en la cabeza. Ay, yo también, yo también, mi Rona. Tengo tantas cosas en mi cabeza, pero hay una más importante de todas que pase. Se da vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Ay, es que te quiero, Ron. Ay, cuando vivamos juntos, no sabes las locuras que te voy a preparar. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame, por favor. Ay, qué linda mi Rona cuando se pone... ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Escúchame! Escúchame y cállate la boca. Ya fue, ya fue hasta aquí nomás. ¿Me entiendes? Ya fuiste. ¿Qué? ¿Cómo que hasta aquí nomás? ¿Tú vas a terminar conmigo así porque sí? ¿Sí? Ay, seguro que hay otra que te está rondando y te está machacando, machacando. Así se está metiendo. No, no la estupideces, por favor. Eso no tiene nada que ver. La pasamos bien y punto, nada más. Esto no va para más. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías cuándo comenzó esto? ¿Ah? ¿Por qué tanto rollo? Ahí quedó nomás. Nos gustamos, estuvimos juntos y la pasamos bien. Nada más. La idea era pasarla bien, nada más. ¿Entiendes? Y ahora quiero estar solo. De verdad, es lo mejor, Juana. Es lo mejor. Ya estamos grandecitos, pues, ¿no? Ay, no, 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 no. Si tú te creíste que yo estaba enamorada de ti allá, tú, pues, porque yo también quería divertirme, ¿no? Aparte, a mí me gusta bailar mucho y a ti no te gusta ir a las fiestas. Además, yo tengo mi guambrillo, ya que me está esperando allá en mi tierra mi novio. Bien guapo él. Estaba pasando el tiempo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué voy a creer yo? Bueno, Juana, pues, qué gusto que empezamos igual. Bueno, nada. Si eso es todo, ya pues, chao. No tengo nada más que decirte, pues. Suerte con el modelaje, Juana. Chao, pues. Maldito hombre, ¿resultaste? Pendejo eres. Que te vaya bien, que te chanque el carro. Que te chanque esa cosa que a mí me gustaba tanto.